Música ¿Qué tal querido amigo? Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática Para jóvenes, mitad de semana, miércoles 11 de marzo El día de hoy estudiaremos Aprende a Caminar ¿Has tenido la oportunidad de ver alguna vez a un bebé intentando dar sus primeros pasos? Si ves el rostro de aquel niño, vas a poder detectar ansiedad, temor, esperanza, muchas otras emociones Estas emociones pueden motivarlo para que dé el primer paso o puede evitar que lo hagan Pero algo es seguro, una vez que logran vencer todo y logran dar el primer paso Comienzan a correr, a caminar, a saltar felices Así como un niño desarrolla la habilidad de caminar gracias a la práctica Como cristianos, tú y yo debemos desarrollar nuestra fe practicando en la fe de Cristo ¿Cómo lo hacemos? Pues simple, el día de hoy quiero compartir contigo tres maneras de cómo lo vamos a hacer En primer lugar, aferrarnos a las guías Segunda de Timoteo 2.15 Nos dice que cada uno debemos presentarnos ante Dios aprobados Debemos ahondar en su palabra No busquemos otro tipo de guía Dios mismo nos ha dejado la Biblia para poder depender de ella En segundo lugar, tomar esa guía siempre que vamos a dar el siguiente paso Porque puedes encontrarte en situaciones donde no sepas qué decisión tomar Cuando no sepas qué hacer Estaremos tentados de hecho a perder la esperanza Pero justo en ese momento, no sueltes las palabras de Dios Quédate con ellas Por último, cuidado con los pozos Nadie te dice que cada paso que des será más sencillo que el anterior Quizás hasta nos caigamos y nos desanimemos O incluso, podemos llegar a pisar fuera de las guías Pero es entonces, donde debemos buscar ayuda Querido amigo, te invito esta mañana a que tengas siempre presente lo que dice Romanos 8.28 Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman Que el Señor te bendiga y nos escucharemos el día de mañana Por este mismo canal Reflexiones Matinales.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!